Malagueya Que bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tiene Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueya salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueya salerosa Y decirte niña hermosa Malagueya salerosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Entre mi hermano Malagueya salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueya salerosa Y decirte niña hermosa Arriba, no te ofrezco mi corazón Arriba, no te ofrezco mi corazón Arriba, no te ofrezco mi corazón Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Salerosa Arriba, no te ofrezco mi corazón Baví, no te ofrezco mi corazón